Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de qué es la distrofia muscular. Es un trastorno principalmente genético que debilita los músculos, que ayuda al cuerpo a sostenerse, a moverse, a realizar sus actividades. Bueno, pues, decíamos, las personas con distrofia muscular tienen información incorrecta o carecen de la información adecuada en sus genes. Los que fabrican las proteínas necesarias para tener los músculos sanos, adecuados, correctos. Bueno, no es contagiosa, claro, porque es de origen genético, o sea, la gente nace con ella. No se le puede, digamos, pegar a otra persona. Bueno, pues, la distrofia muscular va debilitando los músculos con el paso del tiempo. Desde infantes, pues, de modo que los niños, jóvenes y adultos se ven afectados por esta enfermedad, van perdiendo gradualmente la capacidad de hacer sus actividades, incluso las más elementales, las que la gente da por sentado que pueden realizar sin problema, como andar, por ejemplo. Sentarse verticalmente, ¿no? O sea, no tumbados. Entonces, algunos de los afectados empiezan a tener problemas desde muy pequeñitos, ¿no? Desde bebés. Otros van desarrollando esta incapacidad más adelante. Incluso hay personas que desarrollan la enfermedad, pues, durante la etapa adulta, ya grandes. Bueno, hay varias formas, ¿no? Según el daño. Hay que revisarlas, ¿no? Para ver qué sucede. En las plantas sí hay esperanzas, ¿eh? Hay plantas que precisamente tienen ese tipo de acción terapéutica. Antiatrofia muscular. Sí, porque se va dañando, ¿no? Se van afectando, se van degenerando. Es otra ventaja. En la herbolaria sí hay regeneradores celulares. O sea, buscan disminuir el daño, suspenderlo, desactivarlo. Ahí está la esperanza, ¿no? De que las plantas tienen recursos todavía insospechados. Recursos que pueden atender cualquier padecimiento que se presente en cualquier momento, ¿no? Incluso a futuro. Ya están esperando ahí las plantas. Con los activos correspondientes para actuar. Para resolver. Así decimos nosotros en herbolaria. Plantas con actividad resolutiva. Sí, me lo resuelves. Corriges. Me olvido de eso. Y esa es la propiedad que tienen las plantas. Resolutiva. Bueno, pues entonces se van debilitando los músculos. Digamos, hay una distrofia muscular que le llaman desuchan. Es el más frecuente. Esto, pues, se provoca por un problema en la gente que fabrica una proteína que se denomina distrofina. Esa proteína es la que ayuda a las células musculares. Para que mantengan su forma, su fuerza. Cuando no se produce, pues, los músculos se van degenerando. Estamos platicando, ¿no? Entonces la persona se va debilitando gradualmente, poco a poco, ¿no? Avanzando a la contra. Esto afecta, pues, mayormente a los hombres, ¿no? Puede manifestarse desde, no sé, dos, seis años de edad. Tienen que utilizar después, pues, sillas de ruedas. Les cuesta trabajo desplazarse. La situación es esta, ¿no? Que también pueden verse afectados en el corazón, ¿no? Hay que tomar en consideración esto para la hora de elaborar nuestra fórmula. Pues, de una vez vamos a tonificar el corazón, ¿no? Vamos a fortalecerlo. Los pulmones también se ven afectados. También puede desarrollarse escoliosis. Esa curva anómala de la columna vertebral. Se deforma, ¿no? Bueno, también tenemos la ventaja en las plantas que aquí hay recursos en este sentido. Por ejemplo, regeneradores óseos. Hay contracturas en las articulaciones con el tiempo. Incluso los músculos que controlan la respiración pueden verse afectados. Hay personas que llegan a requerir de un respirador artificial para continuar, pues, respirando. Hay otro tipo de distrofia, ¿no? Hay varias. Váquer le llaman. Se parece mucho a la de Duchar. Y también afecta a los hombres, ¿no? El sexo masculino. Aquí los síntomas, pues, aparecen después. Más tarde, decimos. Suelen ser menos graves. O sea, la degeneración y la debilidad muscular, pues, se manifiesta ya, digamos, como hasta a los 10 años. O incluso ya en etapa adulta, ¿no? Las situaciones que también puede causar con problemas respiratorios, cardíacos, músculos esqueléticos y articulatorios. También nos va a afectar las articulaciones. Bueno, quizás la persona tenga menos problema en cuanto a realizar sus actividades. Quizás no necesite sillas de ruedas, pero... Pues tenemos que utilizar aquí las plantas, porque los recursos en otras plataformas de atención, pues, son nulos. Los músculos más afectados pueden ser los de los hombros, los de los brazos, los de las espinillas. Y, bueno, los problemas articulares, ¿no? Lo que llamamos contracturas. Lo que tenemos que hacer es tonificar muy bien a la persona y utilizar estos recursos, ¿no? Para que la persona, pues, vaya recuperando por lo que aparentemente va perdiendo o de momento va perdiendo, ¿no? Sí, hay que hacer un poco de movimiento supervisado, ¿no? Para evitar el engarrotamiento, lo espástico que se pone a la persona, ¿no? Porque las articulaciones pueden colocar a la persona en posiciones muy dolorosas. Tenemos que buscar entonces, pues, los recursos, ¿no? En la herbolaria, hacer nuestras fórmulas. Porque, pues, sí, en sí, son los músculos. Sí, hay daño en ellos. Si la persona no se atiende, pues, puede ir empeorando gradualmente. Por ejemplo, cuando un joven, ¿no? Que antes iban dando de una clase a otra. Pues, después ya no va a poder acudir, ¿no? A donde iba. Porque, pues, era de dificultad el desplazarse, ¿no? Hay que hacer algunos cambios en la casa también para adaptarla, ¿no? Hay que ir ancheando las puertas, no hacerlas más amplias. Eliminar las barreras en el piso, ¿no? Tengo que buscar que la persona esté más cómoda, ¿no? Con la distrofia muscular y siempre con los tratamientos, ¿no? Darle masaje, ¿no? Muy importante para que el cuerpo reconozca que todavía está activa la persona. Que sea de esta manera, ¿no? De otro modo, pues, la persona se va quedando, pues, espástica. Y es engarrotada. Esto es cuestión de irse adaptando, ¿no? Pero, pues, la cuestión es de que tenemos que buscar que no haya esta afectación. Utilizando nuestras plantas, siempre las plantas, ¿no? Porque estamos viendo, pues, que, sobre todo, buscar que los daños colaterales se vayan resolviendo. Por ejemplo, lo de la respiración, ¿no? Entonces, nuestra fórmula debe de contener esas plantas. Claro, la principal va a ser las plantas, que son muchas, ¿eh? No vayan a pensar que son poquitas. Que le llamamos antiatrofia muscular, que es la acción terapéutica. Pero, como vimos que la respiración, los músculos de la respiración, los pulmones, también se pueden ver afectados. Por lo mismo, ¿no? Colapsan. Tenemos que utilizar plantas pectorales. Tónicos cardíacos. Y el sistema inmune, ¿no? Siempre hay que tenerlo bien fortalecido. Bien a punto, ¿no? Para que no haya destrucción. No haya ese tipo de situaciones en donde el sistema inmune, pues, desconoce a quien debe de defender. Y, bueno, la alimentación, pues, tiene que ser Básicamente Selecta, ¿no? Cosas naturales. Este tipo de personas, principalmente, se les da fruta. Esto es importante, ¿no? Muchas veces Seguimos una moda, una tendencia Y decimos, quiero ser vegetariano, porque, pues, la gente vegetariana se habla muy bien de De su salud Bueno, es Una persona que llama la atención, una persona vegetariana, está bien, es correcto Tenemos que buscar que la salud llegue a través de los alimentos Pero también tenemos que ver nuestro diseño orgánico Nosotros, pues, si fuéramos carnívoros, tendríamos el intestino muy corto Si fuéramos nosotros De los que comen plantas O sea Solamente verdura Y nada más Sería nuestro intestino intermedio Mayormente nosotros, pues, tenemos semejanza Para comer frutas, como Se nos dice que nuestro eslabón perdido es el mono Y bueno, pues Tiene que ver con nuestro diseño orgánico, ¿no? Que nuestro intestino mayormente está Diseñado para la fruta Es bueno Tomarlo en cuenta porque Pues hay gente que no consume fruta Entonces, cuando uno consume fruta Pues se pierde De muchas ventajas, ¿no? Que tienen las frutas Claro, el que consume frutas, pues, consume sus semillas, ¿no? En nuestro caso, pues, las hacemos a un lado Sin embargo, es muy importante Porque ahí se encuentran Minerales y nutrientes muy específicos Para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente Entonces, las personas que Su régimen alimenticio Toma en consideración que debe de consumir frutas y semillas Claro, vegetales también Aunque no mayormente y no en exclusiva Somos omnívoros Pero principalmente hay que consumir fruta Y la fruta Por fortuna en nuestro país, pues No alcanza precios elevados por su bajo consumo Y es una variedad increíble, ¿no? De sabores, colores y olores Los de las frutas Bueno, a eso voy En este caso, pues, es Lo que mayormente tienen que consumir Las personas que tienen Este tipo de problemas con Los músculos de su cuerpo, ¿no? Que no están respondiendo Que se están atrofiando Que se están dañando Que no se están regenerando Sí, es correcto, ¿no? Pero en este orden Consumir las frutas con las semillas Consumir los vegetales Y muy poco ¿Verdad? Productos cárnicos De preferencia sin tantas transformaciones Porque ya vimos que en esas transformaciones Viene el truco, viene la trampa, ¿no? Terminamos comiendo puras vísceras, ¿no? Lo que nadie se quiere comer Pero ahí ya todo disfrazado En forma de salchichas, salamis Y todo eso, pues, ya Hacen que Terminemos consumiendo Y entonces El fabricante no tenga pérdidas Por este concepto, ¿no? Bueno, es otra cosa Pero muy importante, ¿no? En el caso de la alimentación De una persona que tiene ya problemas Con su musculatura Con los músculos que la sostienen Que le permiten hacer y realizar Sus actividades Bueno, para que no sufra postración Tiene que ir desactivando, ¿verdad? Tiene que ir regenerando Desactivando lo que daña Y ir regenerando A través del material Que está alimentándose Con el que se está alimentando Pues regenerar Las células que necesite En sus músculos En sus huesos En sus articulaciones En sus ligamentos En sus tendones En todo eso Claro, tenemos plantas Sí Efectivamente Porque imagínense Si la persona de por sí Tiene un problema genético Y aparte de su alimentación Para contrarrestar Esa situación Esa carga genética No Es la adecuada Pues la persona Definitivamente Ya viviría sin esperanzas ¿No? Con puros paliativos Puros calmantes Pero no Vamos a buscar Que se regenere Y que la persona Se recupere Para eso utilizamos Siempre nuestros recursos Que son muy vastos Son suficientes Bueno, pues vamos a corte Regresamos Bien, continuamos Entonces necesitamos Aminoácidos En nuestro cuerpo Hay que escoger Entonces la ornitina Son aminoácidos Que básicamente Es para fortalecer Nuestro sistema inmunológico Tiene otros atributos Y lo hemos mencionado También el picolinato De cromo Hablamos del cromo ¿No? El cromo Pues es un mineral Es un oligoelemento Porque se utiliza En pequeñas cantidades Es un nutriente Esencial Y bueno Vamos a notar Que es muy necesario Para hacer mejoras En el Metabolismo Si lo contrario De catabolismo Metabolismo Es para A partir de otros materiales Pues crear Lo necesario Para el sostén Y la regeneración De nuestro organismo Para que esté óptimo Entonces pues Cumple una función En la metabolización De los alimentos Y también regula La cantidad de glucosa En la sangre Por eso se le denomina Alimento Traza esencial Si Se utiliza Como un micronutriente Si El cromo Es un metal Que está en el cuerpo Como oligoelemento O sea Pequeñas cantidades Entonces vamos a ver Esta combinación Este suplemento Que estamos hoy Platicando acerca de él De algunas cualidades Que pues Resaltan bastante Por ejemplo Ya juntos Si hablamos de la ornitina Que aporta Pues eso Fortalecimiento Del sistema inmunológico Que es lo que las personas Necesitan y requieren Para no enfermarse Continuamente Hay que reemplazar Las células dañadas En este caso Que nos Ocupa el día de hoy Pues tenemos que regenerar Tenemos que reemplazar Y eso es lo que hace La ornitina Con picolinato Su aportación De la ornitina Es esa Permite su acción Irse recuperando Contra una atrofia Un daño Orgánico Además es muy eficaz Para Infecciones generalizadas Algunas dolencias Por ejemplo Puede la persona Tener alguna quemadura Necesita regenerar piel Necesita Pues claro Antes que nada Ir cicatrizando Ir regenerando Que no se note Pues que ahí pasó Pues un accidente De haberse quemado ¿No? También tienen Una acción Detoxificante ¿No? O sea que Su acción Contribuye a descender Los niveles De algunas sustancias Como el amoníaco En el cuerpo ¿No? Eso Se va a traducir También en la mejora De la regeneración Empática A nivel de replicación Celular Eso mejora El hígado ¿No? Que es el encargado De filtrar Principalmente A nuestra sangre Para que No haya toxinas No haya venenos No haya sedimentos No haya sedimentos Mejor el rendimiento Para la práctica Deportiva O sea que No sirve ¿No? Para Hacer mejoras De rendimiento Si no somos deportistas Para rendimiento diario ¿No? Que también Es todo Un sacrificio A veces Porque vamos Cuesta arriba ¿No? Necesitamos Más energía Esta combinación De ornitina Con picolinato También ayuda A la prevención De la fatiga Bueno Para combatirla También Claro Si no se presenta Mejor Si lo tomamos Con antelación Entonces Pues La presencia De ornitina Y picolinato En el organismo Promueven Un uso De la energía Eficiente En las células Eso es Muy importante ¿No? Para personas Que tienen problemas Con su circulación También Pues dilata Los vasos Sanguíneos Para que Si los tejidos Necesitan Más sangre Pues fluyan ¿No? Entonces Pues ayuda Bastante Para que la persona No sienta Esa fatiga Excesiva En su organismo En su cuerpo Bueno Entonces Esta combinación Dina Con picolinato Ya en conclusión Pues Nos brinda Pollo Inmunológico Y ya vimos ¿No? La cicatrización De las heridas La reparación De las células De nuestro hígado Y bueno Algunas personas Toman estos Suplementos De ornitina Con picolinato Porque supuestamente ¿Verdad? Lo han utilizado Y les ha funcionado Para Rejuvenecer El corazón No solamente El corazón La piel Diversos tejidos Y glándulas Del cuerpo Otros pacientes A menudo Utilizan Este suplemento Después de alguna Cirugía A fin de acelerar El proceso De la curación Está También Asociado Este suplemento De ornitina Con picolinato Para que duerma Para que duerma Bien la persona Para Pues si no está Cansada Porque a veces Estamos tan cansados Que no No podemos dormir Nos duele todo El cuerpo ¿No? Tenemos que quitar Este dolor Esta molestia Esta incomodidad Este espasmo Para poder ya Descansar Y con esto Se logra bastante bien Según testimonio De muchas personas Bueno pues Para eso Lo vamos a utilizar Vamos a escuchar Si no tiene comentarios Muy interesantes Acerca de esta combinación De ornitina Con picolinato Adelante Bienvenido Te escuchamos Gracias Rodrigo Platicando acerca De la ornitina Con picolinato De cromo Que es un excelente Suplemento Sobre todo Cuando Ese diabético Pues ya le da Temor Tomar ese fármaco Su medicamento Porque sabe Que en ocasiones Si lo toma Esa glucosa Baja Además A niveles Que son peligrosos O de repente La glucosa Se dispara Y el medicamento No es suficiente Para controlar Los niveles De glucosa En su rango Normal La persona Entonces Tiene esa glucosa De arriba Para abajo No está estable Lo que buscamos Entonces Es que esa persona Logre estabilizar Promediar Todos esos niveles De glucosa Para que esté Más segura Más tranquila Y no tenga Una sorpresa De que Tenga los malestares De que la glucosa Se bajó De más La glucosa Se le disparó Y sabemos Que esos días En que la glucosa Se dispara No solamente Ese día Es el peligroso Ese nivel Elevado De glucosa Tanta azúcar En la sangre Se tiene que acumular En los músculos En la vista En los dientes Verdad En las encías Provocando los temibles Efectos secundarios De que la persona Va perdiendo la visión Va teniendo insuficiencia Renal Se le caen Las piezas Dentales Bueno Debemos de estabilizar Los niveles De glucosa Y entonces Estos pacientes Deben de tomar Ornitina Con picolinato Ese es el resultado De consumir Este suplemento Que la glucosa Comienza a estabilizarse En el día A día Y ya no tenemos Esas sorpresas Y muchos pacientes Que son diagnosticados Con diabetes En la primera ocasión Se dan cuenta De la aparición De la enfermedad Porque esa persona Pierde toda su musculatura Baja de peso Pero de una forma Muy drástica Muy rápida Comienza a tener Una apariencia Cadavérica Mucha debilidad Muy ojeroso Se le cae el cabello Bueno Después resulta Muy difícil Que la persona Se recupere A esa apariencia Normal Y nosotros Lo podemos lograr Si consumimos Ornitina Recupera El tejido muscular Recupera La fuerza El tono La capacidad De realizar Trabajos físicos Y ante todo El entusiasmo La energía vital Que debemos de tener Olvídese Ya de esa debilidad muscular De esa apatía Y no necesariamente Tiene usted Que ser diabético Para consumirlo Bien nos comentaba Rodrigo Muchos atletas Lo consumen Para aumentar Su rendimiento Muscular Para aumentar Su resistencia La musculatura La capacidad De regeneración Celular Esa es la clave ¿Qué tan capaz Es tu cuerpo De regenerar Alguna úlcera Alguna lesión Algún desgaste Alguna micro fractura De la musculatura Bueno En el caso De ornitina Con picolinato La capacidad Que aporta Es muy elevada La capacidad De regeneración Entonces La puede tomar Un diabético La puede tomar Un atleta O aquellas personas Con trastornos Del crecimiento ¿Verdad? Ese muchacho Esa muchacha No crece No desarrolla Los órganos No alcanzan A madurar Pulmones débiles Matriz infantil Se tiene que estimular Mucho a la hormona Del crecimiento La ornitina Es la opción Para poder Trabajar Con esta hormona Que se ponga Activa Y así la persona Pueda desarrollar Pueda crecer El sistema inmune También Muy débil Ahí el sistema Inmunológico No ha madurado Es insuficiente Tenemos que estar Entonces Estimulando Ese sistema Inmunológico Que bueno Quizá La persona No se ha alimentado Bien La persona Quizá Venga recuperándose De alguna enfermedad O temporadas Muy exigentes En el trabajo En la escuela Algún problema Alguna preocupación Que son tan desgastantes Eso Va a ocasionar El sistema inmunológico Débil Bajo Entonces Vamos a aumentarlo Vamos a tonificarlo Con ornitina Y picolinato Para tonificar El sistema inmune Músculos Huesos Porque también Estimula otro aminoácido Llamado prolina Que fortalece Huesos Y articulaciones Simplemente tomando Ornitina Con picolinato Ya vamos a estar Estimulando Esos huesos Esas articulaciones Para que estén Siempre fuertes Y también Coadyuvante En el tratamiento De heridas Úlceras internas Lesiones en general Ah Y sobre todo De pura el hígado Más si consume La persona Alcohol Aprovechamos Que acelera El metabolismo De las grasas En personas Que tienen sobrepeso Les resulta muy difícil Bajar de peso Bueno Hay que tomar Ornitina Con picolinato Para acelerar El metabolismo Hacer que el hígado Metabolice Más rápido Colesterol Triglicéridos Elevados en la sangre Hay que desaparecerlos Hay que eliminarlos Sobre todo Aprovecharlos Porque son fuente De energía A la par Que vamos bajando De peso A la par Que vamos limpiando La circulación Las arterias Las venas A la par Tenemos mucha energía Mucha fuerza Mucho entusiasmo La persona Se revitaliza Agarra Agarra Nuevo Ímpetu Y bueno Hasta las personas A su alrededor Lo notan Ya te ves Más feliz Te noto Más radiante Ya estás Más activo Ya no te duermes En cualquier lado Bueno pues es Gracias a este Suplemento Ornitina Con picolinato Que es lo que ofrece Que el metabolismo Se acelere Y aumente En su capacidad Sobre todo De depuración Y de regeneración Celular Rodrigo Bien vamos a corte Regresamos Bien continuamos Vamos a utilizar Nuestros recursos Nuestras plantas Damos los nuevos telefónicos Para que ya comiencen A llamarnos Para pedirnos Sus fórmulas No se lo olviden Si necesito Alguna fórmula Para que todo Sea más sencillo Proporcione un correo Para enviárselo Directamente Pues al correo Que usted nos dé Para que Le llegue bien Y pronto Nuestra fórmula General La fórmula Del día La colocamos Directamente En nuestra página La fórmula Que elaboramos En el transcurso Del programa Pues la colocamos Directamente ahí Para que usted Disponga de ella La pueda utilizar La pueda Reenviar a un amigo O bien pueda Adquirir los productos De su fórmula Directamente en la tienda En línea Para que le lleguen A sí mismo A la puerta De su hogar Para que no salga Bien Nuestra página Es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse También puede comunicarse a través de Twitter A través de Twitter Arroba la voz 55-55-59-82-73-72 55-59-82-73-72 Tienda autorizada en Texcoco Estado de México Nicolás Bravo 214 Colonia Centro Entre Fray Pedro de Ganti Y Leandro Valle A una cuadra de la catedral Frente a Coppel En Texcoco El teléfono Anotamos 59-56-88-67-76 59-56-88-67-76 Tienda en Zumpan Zumpango Estado de México Plaza Juárez Número 40 Primer piso Barrio de San Juan Entre Calle Mina y José María Morelos Frente al Palacio Municipal Junto a la Parroquia De la Purísima Concepción Anotamos El teléfono Allá en Zumpango El teléfono 59-16-11-5106 59-16-11-5106 Centro de Asesoría Albolaria En Tlanepante Estado de México Calle Zahuatlán Número 224 Primer piso En Tlanepante La Centro Al teléfono Anotamos 55-55-65-72-47 55-55-65-72-47 A media cuadra Del Mercado Filiberto Gómez Entre Río Lerma Y Emilio Carranza Y a una cuadra De Bodega de Horrera En Tlanepante La Naucalpan Naucalpan Estado de México Habinidad Gustavo Vaz Número 4 A Colonia Centro A tres locales De La Zapatería La Rivera La Rivera En Naucalpan Estado de México Notemos el teléfono De Naucalpan 55-53-57-2474 55-53-57-2474 Tienda en Cuauhtitlán Tienda autorizada En Cuauhtitlán De Romero Rubio Estado de México Mariana Escobeda Número 209 Colonial Huerto A espaldas De la Catedral Y a cuatro cuadras Del tren Suburbano Estación Cuauhtitlán Anotamos el teléfono Allí en Cuauhtitlán Teléfono 55-58-72-3110 55-58-72-3110 Tienda autorizada En la Ciudad de México En Avenida Anillo de Circunvalación Bueno Dirección Anotamos Avenida Anillo de Circunvalación Número 1016 Letra A Colonia Merced Palbuena Entre Juan Cuauhtitlán Y Adolfo Gurrión A cuadra y media De la estación Del metro Estación Merced Anotamos el teléfono 55-55-52-0897 55-55-52-0897 Tienda autorizada En el paradero Del metro Zapata Ciudad de México Metro Zapata Avenida Universidad Número 790 Sótano 1 Local 13 Paradero del metro Zapata Colonia Santa Cruz Satoyac El teléfono Es 55-5604-6095 55-5604-6095 Bien Continuamos Vamos ahora A elaborar nuestra fórmula Pues es para problemas musculares En sí Cuando los músculos Pues se van debilitando Se van degenerando Lo mismo la persona No se va debilitando gradualmente Sufre caídas frecuentes Tiene dificultad para levantarse Tiene problemas cuando son jóvenes Para correr y saltar No lo pueden hacer No lo pueden hacer Tienen Decimos Coloquialmente Marcha de pato Si Caminan como patos Decimos Para poder Quedar muy claros Caminan En puntas de pie Si Con las puntitas Van caminando Sus pantorrillas Son Con presencia De los músculos Grandes Abultados Hay dolor Y rigidez muscular Bueno Los jóvenes Hay problemas de aprendizaje Bueno Para todos O En los jóvenes También hay retraso Del crecimiento Si Distrofia muscular Bueno Son los antecedentes Cómo debemos nosotros De utilizar nuestra fórmula Y para qué conceptos Para qué Pues exactamente Nos va a funcionar Bien Hagamos la fórmula Lleva lo siguiente Lleva Ortiga delgada Vejuco de mar Guaraná Cabezona de río Alga espiralis Acahual Nuevamente Ortiga delgada Vejuco de mar Cuaraná Cabezona de río Alga espiralis Acahual Mezclamos las plantas Juntas por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro De agua Diez minutos De hervor Se toma Como agua de uso Vamos ahora A sugerir Los suplementos Ginseng de Brasil Gaba Ornitina Con picor Inato Alga afa Nuevamente Ginseng de Brasil Gaba Ornitina con picorinato Alga afa Bueno De estas cápsulas Una de cada Una antes de cada Alimento Bueno Ahora vamos a Sugerir El adicional Verdad Que va a trabajar En ambos sentidos Va a combatir El padecimiento Va a ser Coadyuvante En contra De El padecimiento Verdad Pero también Va a Elevar el sistema Inmune Para evitar Que algún germen Algún virus Oportunista Pues nos atrase Pues en Los avances Que vamos Logrando Si para el tiempo Para el momento Para la situación Sería Artemisinin Es un elixir Que así Lleva esta planta Lleva la Artemisia Anua Se llama Artemisinin Si Entonces ¿Cómo vamos a tomar La Artemisinin El elixir? Bueno Pues es líquido Entonces En su vasito Dosificador Vamos a tomar Un vasito Que son como De 15 mililitros En la mañana Antes Del desayuno Y luego Antes de acostarnos Otra Diariamente Y ya nos ayudamos De doble manera ¿No? Para evitar La atrofia muscular Con todo lo que He mencionado Y también Para fortalecer El sistema Inmune ¿No? Esta planta Es estupenda Incluso tuvo Premio Nobel Luego platicamos De ella De la Artemisia Artemisia Anua Si Artemisia Dulce Esta no es amarga Las Artemisias Generalmente Son amargas Esta no Es la única En su género Que es Dulce Entonces Es un tratamiento Muy amigable Sobre todo Muy efectivo Bueno Entonces Pues ya lo tenemos El tratamiento Completo Vamos al corte Y regresamos Bien Continuamos Estamos platicando Pues acerca De cómo Evitar Pues que nuestros Músculos Se Desaparezcan ¿No? Que la verdad Es que se desaparecen Se atrofian Se dañan Bueno Pues hay que Protegerlos Y hay que sacarle Mayor rendimiento A nuestro organismo ¿No? Del que le estamos Ahorita Aprovechando Porque pues Siempre el olor La molestia La incomodidad Aunado a lo que es Nuestros huesos Nuestros tendones Ligamientos Y músculos Bueno Hay que Hacerlo desaparecer Para que entonces Estemos más activos ¿No? Con mayor rendimiento Pues no solamente En lo que se refiere A deportes Sino actividades diarias Bien Vamos a atender A las personas Que nos llaman Vía telefónica Vamos a Darles sus fórmulas Ya Iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Con Marcelo Gómez Bueno A tus órdenes ¿En qué te ayudo? Bien doctor Este Tengo un problema Con Con Este Parezco Estoy Últimamente Parezco Depresión alta ¿Presión alta? Sí Este Ya me hicieron Estudios de glucosa Colesterol Trinitério Turea Creatina Y Tama de la orina Y salí bien Me dijo el doctor Sí Pero Este Entonces me di medicamento Pero Resulta que Este Pues Mi presión Sigue Sigue alta Sí Este Y un poco Tiene un poco La La próstata Un poco Hay problemas Con la próstata ¿Qué tiene la próstata? Pues Me duele un poco ¿Está inflamada? Orino A pausa Ah Bien ¿Qué más? Sí Este Eso es lo que más me preocupa Este Doctor Porque mi papá Este Falleció precisamente Del corazón Se le taparon las venas Las venas coronarias Entonces No sé Bueno Un mal hereditario No sé No La misma situación Es diferente Ajá Entonces Vamos a resolverlo Porque pues también Puede haber mucho nerviosismo Mucha ansiedad ¿Cómo se siente anímicamente? Fíjese que Que me siento bien Me siento bien Sí ¿No está nervioso Alterado? No Sinceramente no Yo me siento bien Bueno Ando trabajando Normalmente Pero sí A veces me fatigo A veces me fatigo Bueno Entonces Vamos a vocarnos A resolverlo Para que tenga más energía Sí Doctor Bueno Entonces vamos haciendo La fórmula Dígame Cuando se me sube la presión Me da mareo Ah Entiendo Sí Es normal Bueno En los que tienen Decimos Se entiende La La consecuencia Pero vamos a buscar Que ya Se relaje usted Para que también Se relaje la presión Entonces Utilizamos lo siguiente Vamos haciendo ya Nuestra fórmula Que lleva Teotomy Vamos a agregar Quina amarilla Grindelia También Aguardientillo Hoja de pingüica También la agregamos Abrojo amarillo Fue lo siguiente Entonces Quina amarilla Grindelia Aguardientillo Hoja de pingüica Abrojo amarillo Mezclamos las plantas Juntas por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro De agua Diez minutos De hervor Y vamos a tomarla Como agua de uso Vamos a buscar Suplementos Entonces Utilizamos Lo siguiente Utilizamos Maca peruana Aceite de linaza También Violeta de castilla Correcto Ahora Nano rojo Entonces Fue lo siguiente Maca peruana Lleva vitamina E Hay que poner Maca peruana Con vitamina E Aceite de linaza También Violeta de castilla También Arándano rojo De estas cápsulas Pues una de cada una Y se toman Antes de cada alimento Me dio gusto Atenderlo Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Con la señora Amalia Amari Bien A tus órdenes Adelante Te escucho En primer lugar Muchas gracias Que me haya atendido Mire Quiero una fórmula Para mi hija ¿Qué edad tiene? Tiene 43 años Pesa 72 kilos Sí Y la estatura 1.53 ¿Qué le sucede? Mire Ha ido con muchas dermatólogas Le han hecho estudios Y no se le han quitado Unas manchas de la cara ¿De qué color son las manchas? Son como Así Como casasitas Oscuras Sí Oscuras Como paño El paño No No es paño Parecido nada más Tiene Sí Tiene quistes Y tiene Sí Me dijeron que tenía Un desorden hormonal Sí Y fuma Quiere dejar Sí Está un poco Pasada de peso Le dijo El doctor Que tenía Un mioma En el ovario izquierdo Y que probablemente Debe hacer una pequeña operación Ahí Pero yo mejor Llamo Bueno Con los medicinos que usted nos da Se le pueden quitar Sí Vamos a buscar Pues que no Está bien También tiene ojos irritados Le trabaja todo el día En la computadora Y los tiene también amarillos Tiene sus ojos irritados Bueno Sí ¿Qué más? De amarillos Y Ah, están amarillentos Sí, amarillentos Tiene Es un poco irritable Con facilidad Se enoja Tiene caída de pelo Poco pelo Sí Tiene estrés Sí, ¿qué otra cosa? Hígado graso Me imagino Me imagino Que por su peso Tiene triglicéridos El colesterol Y el ácido úrico Bueno Nada más Con eso tenemos Hacemos la fórmula No te preocupes Gracias Vamos anotando Lo que vamos a ocupar Con gusto Utilizamos Techichimec Utilizamos Licoris Huizache Encina de mar También Alfalfa bastarda Hojas Necesitamos otra más Vamos a utilizar Galusa Bueno Ya tenemos Toda la fórmula Completa Entonces Fue lo siguiente Techichimeca Licoris Huizache Encina de mar Alfalfa bastarda Hojas Galusa Bien Mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos De hervor Se toma antes De cada alimento Bien Ahora vamos a utilizar Suplementos Entonces Vamos escribiendo Cuáles vamos a ocupar Malanga con manganeso Vamos a utilizar Pitanga con crisantelo Cartílago de tiburón Cachanes Fue lo siguiente Entonces Malanga con manganeso Pitanga con crisantelo Cartílago de tiburón Cachanes Bien pues estas Cápsulas Una de cada una Y que las tome Antes de cada alimento Me dio gusto Atenderte Bien Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Si no es Muchas gracias Por tu participación Como siempre Es un placer Rodrigo Me despido Con una frase de Goethe Dijo así Lo más importante En este mundo No es saber Donde estás Sino hacia dónde vas Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación Gracias por su atención